Al que Madruga es un programa conducido por el padre Modesto Lule desde Texcoco, México y producido por Guadalupe Radio. En este programa crecerás más en la fe y especialmente conocerás del santo del día, entre muchos temas más. Pero buscándola y con el tiempo, ésta será revelada. Todo sucede por una razón. No necesariamente estamos diciendo que la razón haga que se justifique algo, a lo mejor la razón es por descuidado, porque no estoy atento, ponte atento, dice la canción aquella. Ponte atento, sí, ponte atento, por algo sucede. Lo que dijo María Eugenia, ¿por qué lo dijo? Por una razón, no la vamos a decir aquí al aire, pero por una razón lo dijo, por una razón lo dijo. No lo voy a decir aquí al aire, porque si no, ¿para qué quieres? Pero por una razón dijo eso María Eugenia. Sí, vámonos a otra frase. Nadie sabe el valor de los momentos. Nadie sabe el valor de los momentos. Hasta que se convierten en recuerdos. La vida está constituida de momentos. Y los que más dicha nos dan, bueno, pues son los que a veces traemos más a la mente. Dependiendo la elección que nosotros hacemos. ¿Quién de nosotros no recuerda? Por ejemplo, ahorita Pedro Castillo que anda allá en Salvatierra. Yo no sé hace cuánto tiempo que no va a Salvatierra, Guanajuato. Pero si ya tenía tiempo que no iba a Salvatierra. El ir entrando ahí a la Glorieta, la que está ahí en Salvatierra. El llegar por Celaya, si es que llegó por Celaya. O si es que llegó, no sé por dónde llegó. Si llegó al aeropuerto de Morelia y después de ahí entró ahí. Ahí iba entrando por Morelia. No sé si llegó ahí por Acámbaro. Posiblemente pasó por Acámbaro. Si es que llegó al aeropuerto. A lo mejor agarró ahí la desviación. Ahí salió por Acámbaro. Posiblemente da. A menos de que se haya ido. No sé. Pero los recuerdos. Llegar ahí, por ejemplo, al Terruño después de varios años. Me imagino que hasta se le revolotearon ahí las tripas. Porque pasa, pasa. La vida está compuesta de momentos. Nadie sabe el valor de los momentos hasta que se convierten en recuerdos. Una de las cosas que nos pasa a nosotros muy seguido es que descuidamos el momento. ¿Y cómo lo descuidamos? Con el bendito celular, tú. Con el bendito celular, lo traemos ahí queriendo tomar video y tomar foto de todo. Digo, sí, hay que tomar, si quieres una foto, un pequeño video, como yo hago para mi diario misionero. Diez segundos. Amén. Un paneo. Listo. Aquí está. Un poquito más. Treinta segundos. Un minuto. Listo. Pero que esos momentos te queden aquí en el corazón. Vas a un lugar, contempla, respira, déjate llenar por la sensación, por el ambiente. Vas a un concierto. ¿Qué es lo chido de un concierto? Sentir la emoción. Escuchar la música en vivo. Escuchar los gritos. Eso es lo chido de ir a un concierto. No grabar al fulano. Hay gente que se dedica a estar grabando ahí en vivo al fulano. Digo, ¿para qué lo grabas? Ay, está mal en foto. ¿Para qué? Ay, mira, le subí en foto. ¿Eso qué? El sentir así, el ruidazo allí. La gente y todo. Eso es lo chido. Yo, por ejemplo, cuando voy al cine. Ciertamente, cuando voy al cine, hay momentos que se recuerdan. No sé, la entrada, el olor a palomitas. La convivencia con la gente. La espera. La emoción. A ver cómo está la película. Si la película gustó y te quedó así grabada en la cabeza. ¿Recuerdas el momento y con quién estabas y con quién no estabas? Y luego, incluso, puede ser, ¿no? Que también recuerdes, digas, no me gustó estar en cine porque tenía a un lado una gente que estaba ahí dormida, estaba roncando. ¿Qué es eso? O tenía de esta gente que no sabe ver películas que están mastiqui, mastiqui, las palomitas como si fueran chanchos. ¿Qué es eso? O alguien que ya está ahí ya diciéndole a la otra persona la película lo que pasa. ¿Qué es eso? Pero momentos. Nadie sabe el valor de los momentos hasta que se convierten en recuerdos. Pero para que se conviertan en recuerdos, hay que vivirlos. Hay que vivirlos. Siguiente frase del Facebook. Quien conserva la facultad de ver la belleza, no envejece. Quien conserva la facultad de ver la belleza, no envejece. Cuando nosotros envejecemos, ya no tenemos, hablar no del envejecimiento físico que se tiene que dar. Ya no son patas de gallo, son patas de avestruz. Ya estamos todos cascabeleos. Tenemos el, no te arrugues cuero viejo que te quiero patambor. Eso se tiene que dar. Pero una cuestión es que envejezcamos de nuestra actitud. O sea, lo que ya está viejo dentro de lo que es el uso, ya son aquellas cosas que no, no tienen realmente un, ya está viejo, ya no sirve. En ese sentido. Y a veces nosotros, aunque el cuerpo no esté avejentado, pero sí nuestro ánimo, nuestra actitud. Quien conserva la facultad de ver la belleza, no envejece. Quien conserva la facultad de ver la belleza, no envejece. ¿Qué es, qué bellezas tenemos a nuestro alrededor? Yo espero que podamos contemplar. Y tenemos que hacer una pausa. Disfruta del programa completo desde nuestra aplicación de Guadalupe Radio, en la que encontrarás más contenidos como este. Por eso, descarga la aplicación, regístrate gratuitamente y vive tu fe con una gran variedad de contenidos.